Muy buenas gente de youtube aquí su tío Gamgee en esta ocasión les vengo con un nuevo top aquí en el canal en el cual les voy a presentar mis personajes favoritos dentro de este mundillo que son los videojuegos este ranking estará conformado por 8 puestos los cuales aclaro desde un inicio se tratan de los mejores personajes de videojuegos en mi opinión y si tú deseas dejar tu propio top de personajes favoritos eres más que libre de hacerlo en los comentarios y yo los leeré encantado también antes de comenzar debo decir que hay juegos o sagas donde hay muchos personajes muy buenos que podrían estar en el top pero para dejar variedad me veré obligado a escoger solo uno por juego o por franquicia ahora si, sin nada más que añadir, comencemos Nico Bellic aquí tenemos al que creo que es el mejor protagonista de la saga GTA y que es perteneciente a mi juego favorito de esta franquicia Grand Theft Auto 4 Nico Bellic llegó en la cuarta entrega de la saga la cual tenía como objetivo traer una ambientación más oscura y realista a una saga que se caracterizaba por ser alocada e inclusive algo caricaturesca si bien ya teníamos con Carl Johnson un inicio para protagonistas con trasfondo y desarrollo Nico llegó a ser un protagonista con un grado de humanidad que nos hacía encariñarnos e identificarnos con él en cierta manera a pesar de todos los actos delictivos que comete, él se esfuerza por demostrarnos que no lo hace por placer y se muestra durante todo el juego como alguien noble, el cual era amigable, respetuoso, caballeroso con las damas y acompañaba su personalidad con un pasado traumático el cual lo atormenta durante gran parte de la historia teniendo como principal motor la venganza la cual al final consigue, pero sin tener consigo una satisfacción lo que hace que el personaje tenga un aprendizaje y desarrollo los cuales lo posicionan en este top Caballero Esclavo Gael en este puesto tenemos a mi personaje favorito de todos los juegos de From Software un NPC y jefe con una historia, diseño y personalidad que me encantan Gael es un personaje que a primera instancia es muy misterioso no sabemos nada de él y lo ayudamos por el simple hecho de jugar más más tarde nos lo encontramos como jefe y resulta en una de las mejores peleas del juego pero una vez que te inmiscuyes en su historia atas los cabos, analizas sus apariciones como señales y lo relacionas con la pequeña pintora te impresionas a tal grado que su pelea resulta mucho más intensa y a la vez deprimente dando un cierre perfecto como último jefe de la trilogía Dark Souls Altair y Ben Laaja en el puesto número 6 tenemos sin duda al que considero el mejor personaje de todas las hajas Assassin's Creed el cual no es mi favorito personal pero no tengo reparos en admitir que es de lejos el mejor de todos si bien Ezio nos encantó a todos, yo incluido por su personalidad carismática e historia y desarrollo genial yo creo que Altair lo supera pues en un solo juego vemos su transformación y como aprende un valor tan importante como lo es la humildad aprendiendo de todos sus objetivos de asesinato así como también de sus compañeros en Assassin's Creed Revelations lo vemos ahora como un hombre con mucha experiencia y sabiduría el cual no duda en sacrificar toda su vida para estudiar el fruto del Edén y dedicó sus últimos años a defender a sus hermanos pese a que muchos le habían dado la espalda sin duda un gran personaje Wander ok, aquí está uno de los protagonistas de uno de mis tres videojuegos favoritos y es que deben saber que siento especial aprecio por las obras de Fumito Ueda Wander es el protagonista de Shadow Wolf de Colossus y su objetivo es acabar con la vida de 16 colosos para así poder resucitar a su amada la cual ha sido víctima de un sacrificio coloca a Wander en este top porque es representado como un héroe que lucha por un objetivo noble cuando en realidad es todo lo contrario tratándose de un ladrón que asesina a criaturas pacíficas para poder conseguir un fin egoísta pero lo maravilloso es que el juego está presentado de tal forma que tú apoyes y estés de parte de Wander empatizando con él y lamentando sus tragedias mostrando momentos realmente emotivos que se graban en tu memoria sin duda uno de los mejores juegos que existen en mi humilde opinión Kratos el protagonista de la increíble saga de videojuegos God of War se coloca en el cuarto puesto del top siendo la principal razón su papel en el último juego de la franquicia hasta la fecha o sea el God of War de 2018 en este juego Kratos se nos presenta como un ser atormentado que lucha constantemente con un pasado del cual se siente asqueado y arrepentido mostrando a través de la historia con la ayuda de su hijo una madurez y aprendizaje al aceptar sus pecados y aceptar el poder cambiar para llegar a ser algo mejor aprovechando sus experiencias con terribles actos para evitar futuras tragedias un personaje increíble que esperemos tenga un final más que digno Big Boss y Solid Snake Big Boss y Solid Snake aquí se encuentra una excepción a las reglas del comienzo y es que me es imposible mencionar a alguno de estos personajes en el top sin mencionar al otro por lo que este puesto va para los dos principales protagonistas de la saga Metal Gear Solid Big Boss y Solid Snake John y David los dos son personajes formidables con historias magníficas en el caso de Big Boss vemos en Metal Gear Solid 3 una evolución increíble del personaje pasando de un soldado muy hábil pero arrogante a un tipo sabio con una gran filosofía en el caso de Solid Snake él es un personaje que ha vivido de todo y es capaz de convertir sus hazañas o tragedias en aprendizajes los cuales transmite al jugador con el transcurrir de sus historias y a pesar de su origen él asume quien es y no se deja amedrentar por nadie en lo personal yo prefiero un poco más a Solid Snake y es que su personalidad y su participación en toda la saga pero sobre todo en Metal Gear Solid 4 como Old Snake me parece sublime aún así los dos son personajes increíbles que se quedarán en la memoria de cualquiera que disfrute las obras donde aparecen Joel en el segundo puesto tenemos a un personaje de un videojuego el cual también considero de los mejores que hay Joel en The Last of Us muestra una maestría que pocos personajes han demostrado en el medio mostrando una personalidad y profundidad bastante marcada siendo un personaje con matices y con traumas severos pero que sigue adelante a pesar de ellos e incluso lo impulsan un personaje que tiene una humanidad realmente palpable y que es demostración de lo egoístas o débiles que podemos ser los seres humanos cuando estamos en una situación crítica que nos recuerda a una tragedia anterior Joel es un personaje hermoso y del cual esperemos seguir viendo su maestría en la segunda entrega la cual todos esperamos con ansias en este puesto tenemos otro personaje creado por Rockstar Games pero perteneciente a otra de sus sagas con mayor éxito Red Dead Redemption en este caso particular hablamos del protagonista de su segunda entrega señoras y señores el primer puesto del top se lo lleva el gran Arthur Morgan este es un personaje que adoras desde el primer segundo y que a través de su historia nos lleva de la mano en un viaje que nos muestra como un hombre con honor y valores pero que comete actos atroces es capaz de poner la vida en perspectiva y cambiar de manera natural haciendo que el jugador se siente empatizado con él y que sienten carne y hueso sus alegrías frustraciones y tristezas que demuestra como un hombre que puede parecer ruin posee un corazón y que este último es más grande de lo que parece un personaje al que disfrutamos conocer y ver sus pensamientos y dibujos al leer su diario así como su interacción con los otros miembros de la banda o NPCs alrededor del juego un personaje que aprende mucho y está desesperado por comunicarle sus enseñanzas a John Marston para evitar que este cometa los mismos errores Arthur Morgan es de los pocos si no es que el único personaje de los videojuegos que puede rivalizar fácilmente con los de una novela y que te llena de alegría cada vez que pones el disco del juego en la consola y lo ves siendo él gracias Arthur y bueno amigos espero que el video les haya gustado y les haya mantenido entretenidos recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse, dar like y compartir el video con sus amigos así como también dejar sus opiniones en los comentarios sin nada más que añadir este ha sido su tío Gamgee y nos vemos hasta la próxima chao chao